Mi siguiente invitado, creo que ya muchos lo han visto, bueno lo ven en estos días ya cada dos o tres días porque este torneo está corriendo rápido. Julián Anchico, jugador de Independiente de Santa Fe, ¿qué tal? Bienvenido a Claroscuro Digital, ¿cómo va? Muchas gracias, un saludo especial y cordial por supuesto a todos los que nos están viendo. Bueno, le cuento que Claroscuro Digital es una emisora rock pop anglo, ochentas, noventas, setentas, aunque en español, bueno y lo anglo. Así que pues qué chévere que esté con nosotros y bueno, ¿cómo van las cosas? Bien, gracias a Dios siempre para mí es, bueno, lindo venir a Ibagué, ¿no? Pues estoy radicado acá, pienso después de terminar mi carrera, instalarme por esta zona, aquí está mi familia también. Así que nada, siempre muy contento de venir a Ibagué. Claro que sí. Hoy está usted convocado para jugar contra el Deporte Stolima, háblenos un poco cómo están preparados hoy. Bueno, el encuentro creo que es un horario que no es como muy chévere, cuatro de la tarde, pero bueno, ese es el torneo, ¿no? Bueno, pues el horario, teniendo en cuenta los años que llevo entre el fútbol, era el horario que habitualmente jugábamos siempre, ¿no? Ah, sí, normalmente era tres y media, ¿no? De un tiempo para acá, por temas de marketing y televisión y demás, pues bueno, hoy en día se puede jugar a diferentes horas, pero pues en realidad para mí no es algo nuevo. Como decías anteriormente, el tema del torneo está bien intenso, hay muchos partidos seguidos, así que cada partido es clave, cada partido es importante, cada uno se juega una posibilidad grande. Vamos a enfrentar, por supuesto, a un Tolima que hoy es un equipo realmente poderoso, que llama la atención no solamente por sus contrataciones, sino por su idea de juego. Hoy son los líderes del torneo, así que basta simplemente con decir que va a ser un partido interesante. Y Santa Fe siempre, ¿no? Por historia, por su huella reciente, pues es un equipo que también es importante, así que esperamos, ¿no? Que sea un bonito partido. Además, yo creo que el clima hoy en Ibagué está bien agradable para poder ir a ver el partido. Pues claro, muy acto el clima, además creo que venimos desde hace un tiempo así con ese clima, sol, calor, pero hoy lo van a tener bien. Bien, pues Julian, muchísimas gracias por estar aquí en Claros Cruz Digital y hombre, éxito, suerte para el día de hoy. Muchas gracias, siempre con mucho gusto, Dios los bendiga.